Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van Forstay, tu canal de NBA en español. Agarra tu bol de palomitas y si no ya sabes, al microondas porque esto comienza dentro de intro. ¡Suscríbete al canal! A la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil, sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like, pues me viene muy bien para seguir creciendo. Así que, oye, pues estaría bien que reventemos todos juntos el botón del me gusta. Así que venga, os dejo unos segunditos para que veáis por ahí. Mientras os digo que también estoy en redes sociales, en Instagram, en X. También os lo dejo por ahí abajo, por supuesto. Y también estamos en TikTok, creciendo cada día en esta nueva red social, AdriBanFor3NBA. Bueno, de nueva no tiene nada, pero yo sí que soy nuevo en esta red social. Así que AdriBanFor3NBA en TikTok y ya lo petamos. Así que nos vamos con la última hora de noticias NBA y comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Como siempre, nos tenemos que ir al repaso de la jornada, al repaso de los partidos en la NBA. Así que nos vamos con ese Los Ángeles Lakers 108, Chicago Bulls 124 en el partido de los traspasos. Porque todos los rumores que hay de DeRozan, de Caruso, de Lavin, de DiAngelo, de Hashimura, de Reeves, de tal. Evidentemente este es el partido de, bueno, pues que Pelinka y Carnisoba se estaban ahí, ¿no? Llamándose, no, directamente viéndose con los ojitos diciendo ¡Eh! ¡Quiero ese! ¡Eh! ¡Pero yo quiero este otro! LeBron James, 25 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, DeRozan, 27 puntos, 7 rebotes. Mira, partidazo de los Bulls, ¿eh? Partidazo de Chicago. Creo que fueron 6 o 7 jugadores por encima de los 10 puntos. Corales, Kobe White espectacular, DeRozan espectacular, hasta Yevon Carter tuvo su día. Patrick Williams con esos triples lejanos. Caruso a lo suyo. Hasta Drummond jugó muy bien anoche. Los Bulls es que juegan muy bien. Y, curiosamente, sin Zach Lavin. ¿Qué es lo que hay? Y los Lakers muy cansados, o al menos esa es la excusa que dice LeBron James, que están muy cansados de este último mes con la gran mayoría de partidos fuera de casa, con el in-season turnamente por medio. Y lo que les queda, porque esta próxima semana están de gira por el este, partido de Navidad en Boston, van a jugar contra Minnesota. Bueno, les queda... La verdad es que les queda una semana complicada a los Ángeles Lakers, o al menos un fin de año bastante complicado. Luego hablamos de DiAngelo, luego hablamos de los traspasos, etc. Vámonos al 113-127, partido que yo estaba deseando ver y que me sorprendió bastante. La actitud de Filadelfia, o sea, bastante más superior a un equipo que para mí hasta ahora estaba siendo superior a todos, que era Minnesota-Timberwolves. ¡Qué gran victoria de Filadelfia 76ers! Ahí estáis viendo. Anthony Edwards, 27 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, pero incómodo durante todo el partido. La conexión Taus-Gobert en ataque no funcionó para nada. Y sobre todo Joel Embiid, Joel Embiid. O sea, es que Joel Embiid no pudo gober... Vamos, es que ni Gobert ni Taus ni nadie parara a Joel Embiid. 51 puntos es la segunda vez que ya llega esta cifra en esta temporada. Vamos a tener que pensarnos muy bien lo del MVP otra vez. 12 rebotes y 3 asistencias en uno de los grandes partidos de Joel Embiid en esta temporada. De locos. Ahora vamos a ver los highlights. 115-106 victoria de Miami Heat contra Orlando Magic, que empiezan a perder partidos contra rivales importantes, ¿no? Como Boston Celtics dos veces la semana pasada. Ahora Miami Heat. Bueno, la realidad, ¿no? De Orlando Magic, aún así, se están cascando un temporadón. Tyler Hero, imparable esta noche. 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Cole Anthony, el mejor de los Magic, con 20 puntos. 113-144 victoria de Indiana Pacers contra Charlotte Hornets, donde Terry Rozier se va hasta los 25 puntos. 9 rebotes, 7 asistencias. Está teniendo un gran mes Terry Rozier. Y Tarish Halliburton se va hasta los 19 puntos y 13 asistencias. Victoria para Cleveland Cavaliers contra los de Solic City, contra Utah Jazz. 124-116. Markkanen, 26 puntos, 10 rebotes. ¿Saldrá Markkanen en el mercado? ¿Saldrá de Utah? Vamos a ver. Karis Levert, 23 puntos y 7 asistencias. Gran noticia que Levert dio un paso anotador con la falta de Garland y de Mobley. 113-104 victoria de Demprenagas contra Toronto Raptors, donde Scottie Barnes se va hasta los 30 puntos. 10 rebotes, 5 asistencias. Partidazo de Scottie Barnes. Se está haciendo una muy buena temporada. Nikola Jokic, esta vez no es triple o doble. Le faltaron asistencias, pero qué partidazo. 31 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias. 121-102. Ganan los Knicks a los Nets en el Derby de Nueva York. Julius Randle, 26.7 rebotes, 4 asistencias. D-Ron Sharp, qué gran sophomore porque es de segundo año, pero qué gran jugador este chaval en el puesto de pivot. Gran reboteador. Ahí lo estáis viendo, 9.15 rebotes. Y por ahí tienen futuro. Vamos a ver si hay cambios en los Nets en este cierre de mercado que es en febrero. Bueno, Finney Smith, el propio D-Ron Sharp, Claxton. Vamos a ver quién sale por ahí, ¿no? 134-127. Atlanta Hawks vence a Houston Rockets con un partidazo de los bases. Trey Young se va con el fresquito hasta los 30 puntos con 4 rebotes, con 14 asistencias. Cuando Young te mete un partido de 30 puntos, 14 asistencias. Qué difícil es que pierdan los Hawks. Fred Van Vliet, 32 puntos con 15 asistencias. Un partido, vamos, prácticamente igual. O sea, la diferencia es una canasta y una asistencia por parte de Trey Young y Fred Van Vliet se lo llevan los Hawks. 120-111, victoria de los Clippers y ya van nueve seguidas. Cuidado con los Clippers contra Dallas Mavericks que, pues sinceramente, se notó muchísimo la baja de Kyrie Irving. Y las bajas, porque son bajas, ¿no? Sobre todo también de Kyrie Irving y de Derek Lively de segundo. Se notó muchísimo, se notó muchísimo por parte de Dallas Mavericks. Donchich se va hasta los 28 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. Qué partidazo de Kawhi Leonard, 30 puntos, 10 rebotes. 144-119, victoria para Boston Celtics sin Jason Tatum. Empezaban perdiendo en Sacramento. Los Celtics remontaron y se hicieron, y cómo se hicieron, con esa victoria por más de 20 puntos. Cruz Holiday, 21 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias. Para mí, uno de los mejores partidos de Holiday en esta temporada. Tremendo Derek White, bien Jalen Brown. Volvió por Zingis, muy bien. De Aaron Fox, 29 puntos para Sacramento Kings. Bien, repasado un poquito la jornada, muy por encima, pues nos vamos a los highlights de ese partido, de esa salvajada de Joel Embiid ante los líderes del oeste. Minnesota Timberwolves, bueno, pues victoria de los Sixers. 51 puntos, 68% en tiros de campo, 12 rebotes, 3 asistencias, 2 robos de balón. Triunfazo de Filadelfia contra Minnesota Timberwolves. Y es que dominó, dominó absolutamente tal y como quiso, con acciones como esta. A Gobert, a los Wolves, o sea, es que les dejó desnudos, básicamente. O más bien, desnudo iba él, desnudo iba Joel Waka Waka Embiid. Espectacular, espectacular el partido de Embiid. Les mató desde la media distancia, sobre todo ahí más o menos tiro libre. O sea, con sus fintitas, con sus posteos. O sea, les destrozó, les destrozó. Y además os voy a decir algo. Me pareció brutal el partido de Embiid porque les destrozó andando. O sea, fue una situación de verdad. O sea, sonrojante, o sea, como quiso. O sea, balón aquí, yo aquí pongo el bloqueo, recibo. Mira, 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 aquí, venga, pues vamos a tirar desde el tiro libre. Desde esa posición, creo que metió 25 puntos solo desde esa posición. Mira, ahí veis otra. Así, así, básicamente así, así. Ya está. Desde el tiro libre, no me punteas bien. Otra más, ¿lo veis? Todos los balones ahí, ahí. Ay, que te finto, ay, que te la meto. Una tras otra, de verdad. Por eso os digo que medio andando. O sea, no tuvo que esforzarse, etcétera, ¿no? O sea, no tuvo que ir para adentro 200 veces. ¿Estáis viendo otra? Ya está, ¿no? O sea, las imágenes valen más que en mis palabras, ¿no? Pues básicamente así es como destrozó Embiid a los Timberwolves. Así y a base de tiros libres, por supuesto. Mira, mira, una más, una más. Lo estáis viendo, ¿no? Una más, una más, ya está. Es que ya está. Lo hace tan sencillo, tan sencillo. Vamos a ver una más aquí contra Gobert. Donde, claro, ahí está. Una más. Es que, ¿veis que son todas? ¿Veis que son todas? Salvo algún mate, alguna canasta en continuación, etcétera. Son todas de media distancia. Aquí carga. Aquí sí que va hacia adentro. Aquí le cuesta más la canasta. Pero vamos, sobradísimo lo de Embiid. Aquí en continuación, ¿no? Con un rebote. Ya estamos viendo alguna que otra jugada diferente, ¿no? De Joel Embiid. Pero la gran mayoría de canastas fueron básicamente desde la media distancia. Una más. Con falta. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Vamos a ver ya las últimas. Una más. Desde el mismo sitio. Es que es tremendo. Tiene marcada ahí la X y desde ahí no falla. Es que no falla. No falla Embiid, ¿eh? No falla. Y sí, por supuesto, tuvo muchos tiros libres. Pero de eso vamos a hablar ahora. Una más. Venga, va. Ya está. No falla. De eso vamos a hablar ahora, ¿no? Y es que me he topado con este tuit de Cancha NBA, que ya sabéis que tenéis que seguir sí o sí. Y lo voy a leer porque me ha gustado mucho. Me hace mucha gracia, al igual que a Embiid, en la foto, la cantidad de gente que quita mérito a sus actuaciones por conseguir una parte de sus puntos mediante tiros libres. Lo primero es que hay que provocar las faltas y lo siguiente, anotar los tiros libres. Que hay muchas estrellas que no lo consiguen con regularidad, lo cual es cierto. Ayer, por ejemplo, mete 17 de los 18 tiros libres que intenta. Claro, 94,4%. Algo al alcance de muy pocos. Curry y pocos más. Luego, sus haters no te hablan del 17 de 25. En tiros de campo, 68%. Ni de la defensa a nivel mejor defensor del año que exhibió ayer ante uno de los mejores defensores de la NBA como es Gobert. Puedo entender las críticas en playoffs, que yo soy el primero. Más que merecidas. Pero lo de los tiros libres siempre me ha parecido ridículo. A mí también, la verdad. O sea, es un pivot. ¿Qué esperáis? Esto es como a Saquil O'Neill, ¿no? Que lo paraban muchas veces con faltas y no metía los tiros libres. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, pues en bit los mete, chico. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Vámonos con los Lakers. Si es que tenemos información de Jovan Buja por aquellos que dicen, oye, Zach Lavin, estaba ahí ayer. Hubo abracito con Lebrón. Que el vídeo lo vais a ver en la fiebre amarilla. No os preocupéis que de esto sí que vamos a hablar en la fiebre amarilla en el vídeo de hoy. Y un montón. Di Angelo, partido de mierda. Sí, partido de mierda. Hachimura no lo usan. Bueno, pues Jovan Buja nos dice esto. Para Lavin, específicamente, creo que los Lakers considerarían un acuerdo centrado en Di Angelo Russell. Pero no creo que agregarían mucho más que una combinación de relleno salarial. Claro, el problema es que el relleno salarial gusta en los Lakers. O sea, no son rellenos salariales que digas, bueno, este jugador lo mando por aquí, no pasa nada. No, no, es que Rui Hachimura, Gabe Vincent son importantes para los Ángeles Lakers. O al menos deberían de ser importantes. O al menos tienes un valor de mercado más allá que el de rellenar salario para hacer el traspaso. Por lo tanto, uf, cuidado, un prospecto joven, Max Christie o Jalen Hutz y Fino. Y una selección protegida, primera ronda de 2029-2030, pero ojo con protección. O sea, top 10 seguramente. Claro, es que este traspaso se me hace complicado verlo por parte de los Lakers. Porque sí, ellos estarán o quieren cambiar un Di Angelo Russell, el Zach Lavin sí que lo hacen. Pero claro, al meter a Hachimura, meter a Vincent, meter a Christie, meter a Sifino o meter ahí la ronda. Ya el traspaso se les hace muy pesado a los Ángeles Lakers. Tan pesado que tenemos también por aquí información de Jovan Puja diciendo esto. En última instancia creo que es menos probable que se produzca un acuerdo. O sea, que está difícil. A menos que los Lakers sean el único postor de la BIN. Habrá mejores ofertas sobre la mesa. Porque los Lakers pues están ahí reacios a dar la ronda. Están reacios a dar a ciertos jugadores. Entonces, claro, Di Angelo y tal, sí. Pero como tengamos que meter aquí este y el otro y una ronda, tal. Uf, complicado. De Rousan es el objetivo más realista, nos dice Jovan Buja. Hacia los Ángeles Lakers. Claro, es que son 10 millones menos que Zach Lavin. Por lo tanto, es más fácil de rellenar esos huecos. Di Angelo y ya. Alguna cosita más y ya está. Y bueno, aún así nos dice que tampoco creo que los Lakers, dice Jovan Buja. Paguen el altísimo precio que los Bulls han pagado por Caruso. Por lo tanto, claro, los Lakers quieren un Di Rousan más Caruso. Y esta es información que venimos contando en estos días. Y opción B, la BIN. Porque la BIN es muy caro. Y se lesiona mucho. Y tiene mucho contrato a muchos años vista. Y Di Rousan es más barato. Tiene solo esta temporada. Y vendría en pack con Caruso, seguramente, que es lo que quieren los Lakers. Pero, claro, Caruso, pues le ponen mucho precio, ¿no? A Caruso, los Bulls. Por lo tanto, por ahí se iguala a lo de la BIN. Por lo tanto, complicado. Claro, complicada la situación ahora mismo de Lakers y Bulls en las negociaciones. Y complicado es la situación que tiene Di Angelo Russell. Y que tiene también, y he de decirlo, Rui Hachimura. He escrito en mis redes sociales acerca de esto. Y quiero contaros un poquito lo que pienso. A ver, Di Angelo Russell y Rui Hachimura están siendo infrautilizados por parte de Darby Ham y Los Ángeles Lakers. No están sacando el valor que tienen en cancha. Lo que mejor hacen en cancha. No hay ni una sola jugada para Di Angelo ni una sola jugada para Hachimura. Di Angelo es un jugador que necesita la pelota en las manos, crear a partir de balón, pick and roll. Es un gran jugador de pick and roll. No le están dando la pelota. Es que no le están dando la pelota. Le están mandando a off-ball al 45 o al triple de esquina. Cosa que sí hacían el mes pasado, y ahora lo vamos a ver, al principio de temporada, y cosa que no están haciendo ahora. Y con Hachimura ya es sangrante. Con Hachimura es que no toca bola. Ya sabemos que es un buen jugador de continuaciones y un buen jugador de media distancia. No hay ni una sola jugada, no hay ni un solo sistema, no hay una sola situación en la que le den la pelota a la media distancia a Rui Hachimura. Dato básico, rápido. Di Angelo Russell, toques de balón, cogiendo la pelota, ¿vale? En octubre, por partido, 75 toques de balón, coge la pelota 75 veces por partido. Promedio 19 puntos y 7 asistencias. Noviembre, bajamos a 63 toques por partido. Aún así, promedio 17 puntos y 6 asistencias. Diciembre, que es donde estamos ahora, claro, estamos bajando, no toca la pelota. A 58 toques por partido y baja, por supuesto, sus promedios a 9 puntos y se mantienen las asistencias con esas 6,6 asistencias. No solo son las estadísticas de qué mal partido de Di Angelo, qué mal partido de Hachimura, sino hay que mirar un poquito más allá. Es que no los usan, es que no los están sacando el rendimiento que tienen que sacar. Y por lo tanto, para mí, esto es un problema. Y si no lo solucionan, con Di Angelo, volviendo a lo que se hacía el mes pasado, darle más pelotas, otro datito, Di Angelo Russell y Anthony Davis el mes pasado y el anterior fueron top 5 en parejas de eficiencia tras pick and roll de toda la NBA. Claro, úsalo más. Si te estás saliendo bien, estás ganando partidos, ganas el in-season tournament, ¿por qué ahora se deja de dar la pelota a Di Angelo y usar el pick and roll con Davis? ¿Por qué no le dan ni una sola pelota, pero en toda la temporada, a Hachimura? ¿Por qué no usan o buscan un sistema para que reciban el poste medio con un mismatch? Chico, pues si tienes ese problema y no sabes sacarle el jugo a estos jugadorazos, porque son dos grandes jugadores, 33 millones juntos, ¿eh? Traspásalo por TheRowsan, traspásalo por Lavín, traspásalo por Petito a saber qué, pero muévelos porque no les estás sacando lo que tienen dentro. Esta es mi opinión, no sé qué piensas tú, abajo en comentarios lo que quieras, un buen like, nos despedimos, hasta mañana, triplistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!